Biografías en PBO Alberto Andrade Carmona Nació en Barrios Altos el 24 de diciembre de 1943. Pasó su infancia entre dos iglesias, el Carmen de Lima y la Iglesia del Prado. Estudió en el primer Colegio Nacional del Perú de Nuestra Señora de Guadalupe y en el Colegio Italiano Antonio Raimondi. Luego estudió leyes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Contrajo nupcias con Ana Teresa Boteri Herrera. Fue militante del Partido Popular Cristiano hasta que fundó su propio partido político, el Partido Democrático Somos Perú. En las elecciones municipales de 1989 se presentó por el Movimiento Fredemo. Fue electo alcalde de Miraflores, reelecto en 1992, remodeló el Parque Central e instaló el Serenazgo en Miraflores. En las elecciones municipales de 1995 fue elegido alcalde de Lima por Somos Lima, venciendo al candidato oficialista Jaime Yoshiyama. Fue reelecto alcalde de Lima por Somos Perú. En 1998, remodelación de calles, parques y plazas. Fueron parte de la obra de Alberto Andrade. Fue candidato presidencial en el 2000, pero logró 3%. Para las elecciones municipales del 2002, volvió a postular para una tercera gestión en Lima. Perdió ante Luis Castañeda Locio. En el 2006, Andrade anunció su candidatura a la primera vicepresidencia de la República en la plancha presidencial del expresidente Valentín Paniagua. Quedó en el cuarto lugar de las preferencias. En las mismas elecciones, Andrade fue elegido congresista por el Frente de Centro para el periodo parlamentario 2006-2011. A inicios del 2009, debido a una fibrosis pulmonar, el 19 de junio del mismo año, Alberto Andrade Carmona falleció a los 65 años, a las 23 horas con 40 minutos, en Washington, D.C. Biografías en PBO